El lugar en el que terminamos es mentiroso, en el fútbol no hay merecimiento, pero yo creo que si se hubieran abierto un poquito mal el partido como el del otro día, de hacer un gol temprano, el desenlace de otros partidos hubiera sido distinto, que no conseguimos el gol, se nos hicieron cuesta arriba, en la capa de la confianza es otra, en vez de meterla adentro pega en el palo y sale, pero bueno, estamos adentro y en esto de los cruces, cara a cara. Bueno, recién abriéndose el arco pasó con San Martín, porque el clásico en realidad, lo hemos charlado con la misma gente del fútbol, el resultado debería haber sido otro, si es por merecimiento. Sí, sí, tuvimos cuatro chances claras, claras, que vos no las convertís, bueno después el segundo tiempo se acható, casi que estuvo de más, muy chato, pero si vos abrís una de esas, lo obliga el rival a que te venga a atacar y tenemos los jugadores rápidos adelante para que sacamos diferencias, como pasó el domingo. Bueno, y ahora arranca una nueva historia, porque en realidad lo que se hizo hasta ahora ya está, ahora ya estamos en una nueva instancia, pero ahora viene también la etapa en la cual hay que ser más firme, ¿no? Sí, sí. Son dos partidos que... Sí, ahora es un partido de 180 minutos, que a mi entender, dentro de los 180 minutos se juegan un montón de partidos, porque vos haces un gol, todo importa, vos haces un gol y tenés que pensar, si te vas de boca a atacar, capaz que te come un gol, si te hacen un gol no te tenés que volver loco, porque capaz te invocan uno más, entonces es estado de ánimo puro. Claro. Bueno, y el estado de ánimo del equipo viene bien, digamos, la clasificación, se hicieron cuatro goles, digamos, el ánimo fue distinto para encarar este momento. Sí, sí, la verdad que el domingo fue como sacarse el peso de los goles, de ganar de local, y creo que veníamos trabajando bien, nos faltaba eso. Ahora la confianza está arriba, entonces tenemos que salir con esa confianza, decir, acá está Argentino, y hacer valer la localidad y el club, claro. Y sobre todo también invitar a la gente, ¿no?, para que apoye, para que esté, para que aliente, para que se sienta el equipo también que está reforzado desde las tribunas. Sí, sí, la verdad, a mí me sorprendió, cuando jugamos de visitante, siempre ve los locos de Argentino, que eso no pasa acá en nuestra cancha, acá estamos, somos todos argentinos y no se ve nadie del rival. Va a ser un lindo partido y creo que la gente es fundamental, por lo que te decía, de los estados de ánimo. Cuando vos tenés tu gente que te lleva, cuando vos, obviamente, vos de adentro tenés que contagiar, y es un contagio recíproco, todo ayuda. Bien asentado, ¿no?, está con un problema, una molestia, pero que está todo bien, no va a tener problema para estar el domingo. Sí, sí, tuve ahí una molestia después del clásico que me viene jodiendo, pero bueno, ya arranqué esta semana bien, así que con hielo, oficio, cálculo llegar a 10 puntos para el domingo.